Hola gente de YouTube, en este video vamos a hacer un complemento a un video que subí hace un tiempo ya, que subí mi queja hacia una empresa desarrollense, bla bla bla, que por cierto ahí voy a mostrar el link, por cierto el link es el siguiente, denle un segundito, esta es la página que vamos a ver ahora, y acá está el link, escuchen, como no tenía internet en la computadora y ellos me han vendido una computadora, la cual he formateado yo, y estoy viendo que no encontraba ningún driver para dicha computadora, y como no tenía internet en la computadora, al perder el driver cuando lo instalé, cuando la reformateé, no encontraba forma, tuve que darle internet a la computadora con mi teléfono, tuve que darle internet, perdón, y bueno, y ahora ya que estoy para que a algún otro no le pase lo mismo que me pasó a mí, y ya que estoy voy a enseñar la página donde estoy descargando los drivers ahora, que gracias a Dios la conseguí, es la página oficial de Eurocase, la cual tengo yo el modelo Kronos 2, y bueno, ya que estoy voy a mostrar la página para que sepan donde ir, desde el momento en que la, que logran entrar a la internet, y puedan descargarse los drivers, vamos. Vamos a ir a la página directamente, acá tenéis mi Facebook para que vean cual es, y ahora vamos a agregar un nuevo complemento que es mi página, esto justamente que acá la estoy editando, en mi página web, y la van a, vamos a empezar a pasar los links hacia ese lugar, bueno, acá tenemos, observen que aquí dice Eurocase Argentina, dice inicio, nosotros, productos, perdón, perdón, productos, soporte, que es donde tenemos que ir, ahí mismo, ven que dice, soporte dice, para que no se vea tan mal, vamos a agrandar y yo puedo leer mejor, dice, formulario de contacto, formulario de satisfacción, notificado de garantía, drivers, notebooks y netbooks, etcétera, bueno, tenemos que ir ahí, drivers, notebooks y netbooks, a ese lugar tenemos que ir, bueno, acá a mí me sale esto, no creo que les salga a ustedes, tienen que hacer clic aquí arriba donde dice continuar, ahí ven, eh, bueno, acá sobre el lado izquierdo tenemos que darle bolilla, por decirlo así, al revés, vamos a checar un poquito, demasiado, dice, netbook, no, drivers, notebook, acá, ahí me dice notebook, acá simplemente, vamos, nombre del producto, aquí en el caso mío, en el caso de ustedes, y bueno, no recuerdan qué nombre tiene su producto, lo van a buscar con la imagen, para darse cuenta cuál es su producto, el que quieren buscar, y bueno, acá tenemos los millones de productos que tiene, que tiene, que tiene, por ejemplo, CELINE, CEUS, CRONOS, INC, CIRQUE, o CIRCE, no sé cómo se dice, NELTUNO, CERE, CREES, o algo así, CEREES, ah, mierda, frenate algo, yo en mi caso tengo que ir a Cronos 2, que es esta que está acá, no sé si le alcanzan a revisar, saco el mouse para que lo vean, ahí, hago clic, y acá sencillamente, aparecen todos los benditos drivers, esto sirve solamente para la Seuro Case, Cronos 2, nada más, Dios, bueno, y sencillamente, bueno, acá, ¿cómo se descarga? No es muy difícil de entender, pero siempre hay algún boludo que pregunta, acá, sobre el lado izquierdo, acá vendría a ser sobre su lado, el lado de la cámara es este, el izquierdo, tenemos lo que dice Cronos 2, Cronos 2, Cronos 2, todo para abajo, así, para abajo, después, la segunda columna dice, Driver, que vendría a ser Chipset, Video, Intel, Audio, Land, Wireless, Bluetooth, Touchpad, Spec, y etc., bueno, tercera columna, que dice Version, que está en 3 puntos ofensivos, en todo, que vendría a estar más o menos por acá, a su altura, después, después dice tamaño, que eso es lo que menos nos importa, porque es los megabat que pesa, no creo que tengas tan poca memoria, como para fijar cuánto pesa un driver, después, viene SO, que sería Sistema Operativo, Windows 8, pero acá les hago una aclaración, sirve para Windows 7, porque, yo tengo Windows 7, por cierto, es la que formateo, totalmente con Windows 7, y, me tendría que haber venido, originalmente, con Windows 8, y, los tipos de, que me vendieron la computadora, que no voy a nombrar tampoco en este video, me, me dijeron que venía con Linux, originalmente, y ella la había informateo para Windows 7, totalmente mentira, porque de fábrica la computadora, viene con Windows 8, bueno, y a la derecha no hay ninguna descripción, que estará a su altura por acá, sobre el lado derecho, sobre la derecha de la pantalla, tendrían que estar viendo, lo que es, una flechita hacia abajo, en verde el fondo, y blanca la flecha, bueno, tenemos que hacer clic sobre esas flechitas, por ejemplo, acá lo que sería chipset, tendría que hacer clic ahí, cuando pasase el mouse por encima, se pone en celeste, por si no lo ven ahí, ahí tendría que estar viéndolo, celeste, audio, estoy en audio, ahí estoy en LAN, wireless, yo no le doy el clic, porque yo me descargué un programa, que voy a hacer otro tutorial, para descargarlo, y bueno, ese programa, la verdad que, lo único que van a tener que descargar de aquí, para que a ustedes les funcione perfecto, descarguense la que dice, wireless, wireless, que por cierto, ahí les voy a poner la flechita, para que la vean, ahí, hagan clic en esa, wireless, y ahí, descargan el driver del wifi, por favor, hagan un backup, antes de, antes de formatear, y bueno, una vez que tienen, el wireless ese, sacan el, pendrive, disco duro, CD, lo que sea, para, para el driver, para que no se formatee, y bueno, formatan la computadora tranquilo, bla, 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 bueno, una vez formateado, instalan este driver, y después instalarán el, programa que yo les voy a pasar en otro video, que por cierto, lo voy a filmar después de este, así ustedes tienen un programa, que les actualizará automáticamente, cualquier, cualquier driver, y les voy a enseñar a hacerlo, con la versión pro, o sea, la versión que tendría que ser paga, para poder, como se dice, para que lo podría, bueno, para que puedan, hacer un backup, de todos los drivers, que hayan actualizado, entonces, de esa forma, ustedes tendrán, como se dice, bueno, lo pasan a ese disco externo, o si di lo que usen, lo pasan, y ya tendrán otro, ya tendrán todos los drivers, para instalar, una vez que hayan formateado nuevamente, la computadora, bueno, ahora les voy a, ya está sencillamente, por ejemplo, esto ha sido todo, ya saben de dónde descargar los videos, así que, muchas gracias, nos vemos la próxima chicos, así que, hasta otro video, chao, gracias, nos vemos, yo soy Alex Selender, no olvides suscribirte, comentar, compartir, y darle un manito horrible, gracias, chao, chau, chau, chau,